Apple lanzó ayer iOS 18.3 Release Candidate para desarrolladores y los inscritos en el programa de betas públicas. Y como bien sabéis, los que seguís nuestro canal, estas son las versiones finales que luego Apple libera para todos pasados unos días. ¿Queréis conocer todas sus novedades y qué tal es su rendimiento? ¿Queréis saber cuándo podréis instalarla todos? Pues no os vayáis porque en estos próximos minutos os lo cuento todo. Antes de empezar, sí que me gustaría que por favor le deis me gusta a este vídeo y no os dejéis un comentario, ya que estas dos interacciones tan simples ayudan a que el algoritmo de YouTube posicione mejor nuestro vídeo y llegue a más gente. Ahora sí, venga, comenzamos. La actualización pesa alrededor de unos 7 GB. Por supuesto, esto dependerá del equipo desde el que la instaléis, aunque en mi iPhone 16 Pro han sido exactamente 7,38 GB. Si nos vamos a los ajustes y buscamos su número de compilación, este es el 22 de 60. Este debería ser su número de compilación, a no ser que Apple libere una segunda Release Candidate que tenga otro número, pero no suele ser lo habitual, a no ser que Apple detecte algún error importante. Comenzamos con las novedades y vamos a hablar del resumen de notificaciones inteligentes de Apple Intelligence. ¿Por qué? Como no hicimos vídeo de la Beta 3 porque salió justo a finales de la semana pasada, pues no lo pude comentar. Pero hicieron algunos cambios con respecto a estos resúmenes que hace Apple Intelligence de nuestras notificaciones. Por ejemplo, ahora para que se diferencie mejor de las notificaciones normales, estos ahora se mostrarán con una letra cursiva. Entonces, bueno, de esta forma, Apple quiere diferenciar mejor lo que está resumido por inteligencia artificial de lo que es una actualización normal, por defecto, de la propia app. También ahora en los ajustes de este apartado de notificaciones inteligentes, veremos cómo Apple indica que estos resúmenes pueden contener errores. Al final lo que quieren es cubrirse las espaldas ante posibles fallos como el que os comenté hace unos días, que bueno, por ejemplo, la BBC estaba furiosa porque algunos resúmenes de sus notificaciones, de su app, hacían titulares de noticias completamente falsos. Como que, por ejemplo, el tenista Rafael Nadal era gay cuando en realidad se estaba refiriendo a otro deportista. En fin, Apple obviamente quiere combatir esto, pues diferenciando mejor los resúmenes de notificaciones de las notificaciones normales, con avisos como este texto que ahora aparece debajo de este ajuste, o también desactivando temporalmente estos resúmenes de notificaciones en apps relacionadas con entretenimiento o noticias. Esto es algo que los que tienen Apple Intelligence habrán visto en forma de notificación avisando de que temporalmente está deshabilitado y que supongo que lo activarán pronto cuando hayan podido solventar este problema. Nos vamos con más novedades relacionadas con Apple Intelligence, concretamente con relación a Visual Intelligence. Y es que Apple cuando presentó esta función junto a los iPhone 16, bueno, nos mostró dos características que todavía no están incluidas. Estas son, por ejemplo, que cuando activemos la función, si enfocamos a animales o plantas, será capaz de identificarlos en tiempo real, dándonos una identificación de este si así lo deseamos. Yo, por ejemplo, he hecho la foto con mi tecle y lo ha reconocido perfectamente. Pero también he hecho una prueba enfocando a un evento que tenía puesto en la pantalla de mi Mac, que es el evento de Samsung, y ha sido capaz de identificar la fecha y la hora para poder crearlo el evento en mi calendario, lo cual, pues hombre, también es una utilidad que nos puede venir bien de vez en cuando. Nos vamos ahora a los ajustes de cámara para hablar de un cambio muy sutil, pero que ahí está, que nos encontramos dentro de los ajustes del control de cámara. Y es que ahora el ajuste dedicado a bloquear el enfoque y la exposición ahora se lee como tal y no con abreviaturas como hasta ahora, lo cual, pues, es verdad que resultaba posiblemente más confuso para gente menos entendida en el mundo fotográfico. Cambiamos la aplicación y nos vamos a Safari, porque si nos metemos en una página web, yo, por ejemplo, me estoy metiendo en la web de Apple y hago una captura de pantalla de la página completa, si usamos la herramienta de recorte para quedarnos solo con una región concreta, ahora es posible que nos salga un cartel como este avisando que el contenido recortado no se ha eliminado del PDF y que podría ser visible con algunas aplicaciones. También me he querido meter en la aplicación de comentarios para ver las notas de la actualización por parte de Apple y aquí lo más destacado es que ahora avisan de que por defecto, cuando la gente actualice iOS 18.3, va a tener las funciones de Apple Intelligence activadas por defecto y que deberán desactivarlas manualmente en los ajustes en caso de no querer usarlas. Sobra decir que, por supuesto, para todos los usuarios que tengan acceso a Apple Intelligence, nosotros, obviamente, seguiremos sin tenerlo. Por lo demás, reportan que, bueno, han corregido un error relacionado con los Gmoji, con HellKit y con las Writing Tools, aunque, bueno, estos ya se mencionaban en la Beta 2, así que no son nuevos. Nos vamos ahora a hablar del rendimiento porque, bueno, he hecho también un test Givench en mi iPhone 16 Pro, el cual me ha dado un rendimiento muy parecido al que venía obteniendo en las betas anteriores. 3.490 puntos en single core y 8.622 puntos en multi core. Es decir, como digo, muy a la par con respecto a las betas anteriores. Como no hice vídeo de la beta 3, también os he puesto la puntuación que me dio en el gráfico para que podáis comparar. Ahora bien, en el iPhone 11 tengo buenas noticias y es que esta versión Release Candidate ha dado 1.731 puntos en single core y 3.760 puntos en multi core. Si comparamos con los registros anteriores, ya superamos los registros obtenidos en la beta 1 y claramente los obtenidos en la beta 2 que experimentó un bajón importante, el cual también en la beta 3 estaba presente con estos resultados que os pongo en pantalla. Así que, buenas noticias porque yo venía diciendo en estos vídeos que los dispositivos antiguos necesitaban un plus en cuanto a optimización en lo que se refiere al rendimiento del procesador y, oye, parece que la versión final lo ha solventado. En cuanto a batería, lo cierto es que tampoco el rendimiento ha variado mucho con respecto a lo que venía teniendo durante estas semanas con las betas anteriores. Mi consumo se ha mantenido bastante estable, por debajo del 50% la mayor parte de los días, y solo ayer se disparó un poco, pero también porque tuve el doble de horas de pantalla activa. Así que, bueno, veremos dentro de unos días cuando, bueno, haya usado durante más tiempo esta Release Candidate, pero entiendo que no va a variar en exceso. En fin, como veis, una actualización que no va a ser tampoco una locura, es una actualización de mantenimiento principalmente y en la que están solucionando algunos errores y que se prevé que salga el próximo lunes, día 27. Esta es la tradición. Además, no vendrá sola, ya que Apple también lanzará las versiones de iPadOS 18.3, WatchOS 11.3, MacOS 15.3, VisionOS 2.3, TVOS 18.3 y HomeOS 18.3, las cuales también salieron ayer en versión Release Candidate. A mí, ¿qué queréis que os diga? Más que esta actualización, lo que me interesa es ver si a partir de la próxima semana ya sale la primera beta de iOS 18.4, que suele ser la tradición. El lunes puede salir la versión oficial de la que estamos hablando ahora y luego, un par de días después o al día siguiente, la primera beta de iOS 18.4, que ya sabemos que podría ser la beta que traiga Apple Intelligence a la Unión Europea, a más idiomas, en fin. Por eso, tengo mucha intriga por ver que nos traen. Antes de despedirme, sí que os pediría, por favor, que si os ha gustado el vídeo, nos dejéis el me gusta y que nos dejéis un comentario, por ejemplo, diciéndonos qué os parece esta actualización de iOS 18.3 y si, bueno, echáis en falta la solución de algún error importante que venís sufriendo hasta ahora. Y también os animo a que visitéis lamanzanamordida.com, porque si os suscribís a nuestra web, vais a poder disfrutar de contenido extra, como un podcast que publicamos cada semana, acceso a cursos exclusivos, acceso a una comunidad privada en Telegram con el resto de suscriptores, donde compartimos aplicaciones, fondos de pantalla, recursos de utilidad, resolvemos dudas y también podréis llevaros regalos como este iPad Mini, que dentro de unas semanas tendrá un ganador. A mí me veis en próximos vídeos aquí en La Manzana Mordida, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!